hola qué tal a todos en este vídeo no sé si es como una actualización del vídeo anterior pero bueno antes que nada bueno este tutorial le voy a dar su merecido crédito a ex Nico de Taringa que es de donde me baso para hacer este vídeo y agradecemos a el TecGamer o el TecGamerMC de youtube que bueno me escribió pidiendo me ayuda para solucionar su problema con Geometry Dash aún no lo hemos podido solucionar pero seguimos investigando bueno de qué va este vídeo el problema que tuvo este compañero de chile el TecGamerMC él tiene una tarjeta nvidia gt620 me parece entonces bueno en unas conferencias que tuvimos por skype note que la resolución de su equipo no era la óptima para su para la tarjeta de vídeo que estaba utilizando además de que en la opción de resolución de pantalla le decía que era un monitor genérico y no le da toda la resolución y nitidez que la tarjeta debió brindarle igual que bueno el monitor más bien entonces qué es lo que lo que pasaba me comentaba que el cable había sufrido unos daños igual lo cual ex Nico también nos comenta en su post de Taringa que él tenía problemas con con este con su cable con prono nuevo y bueno la resolución bajo y la calidad también normalmente los monitores tienen dentro información del fabricante la cual utiliza windows para poder éste hacer uso correcto del driver las limitantes de la resolución, nitidez, etcétera cuando se dañe el cable algún componente puede que windows no no lea esa información y bueno simplemente de límites de resolución y nitidez preestablecidos lo cual pues no es para no funciona para no tiene un funcionamiento óptimo en nuestro en nuestro sistema y eso provoca que bueno que vemos todo con una resolución menor a la óptima ok bueno que procede aquí bueno de ser bueno en mi laptop todo funciona normalmente no tengo otro equipo con el cual hacer la prueba así que bueno haré el procedimiento aquí y les mostraré primero en el administrador de dispositivos no saben cómo va a ver ahí tienen mi vídeo anterior donde lo explico muy detalladamente bueno vemos que el driver ya está instalado y en la parte de monitores vemos que aparece el monitor pnp genérico entonces bueno a muchos pues obvio no les aparece esa información deben tener el nombre de su monitor la marca y el modelo entonces bueno que sucede aquí bueno pues windows no está leyendo bien la información del del monitor y bueno está poniendo una genérica y entre esos son los valores que están limitando el funcionamiento del mismo que procede bueno bueno vamos a ir a una página que se llama en tech taiwán y ellos tienen una herramienta muy muy útil entonces vamos a abrirla aquí está su página en tech taiwán punto com todos estos links se los voy a dejar en la descripción bueno estamos en la página de la parte de utilidades tienen varios programas pero nos interesa esta que se llama monitor y asset manager ok que hace esta utilidad bueno por lo que leí lo que hace es leer la información del fabricante de la pantalla y crear un archivo inf casi casi es el driver del mismo por decirlo así entonces bueno nos da las el modelo y varios valores predeterminados que utiliza windows para poder darle un funcionamiento óptimo a la pantalla aunque realmente no los quiero inundar con tanta chacha la técnica entonces bueno ya estando aquí vamos a descargarlo el programa es totalmente gratis para uso personal ok el programa realmente no pesa absolutamente nada y bueno minimizamos esto vámonos a las descargas aquí está lo vamos a instalar primero decimos que si igual todo lo saben continuar siguiente términos y condiciones nadie los lee siguiente aquí vemos los sistemas operativos soportados la arquitectura x86 o a 64 bueno x86 es 32 bits 64, 64 Windows 8, Windows 7, Windows Vista XP, Milleamnion, 2098, WNT 95, entonces realmente es muy compatible con muchos de los sistemas Windows casi todos siguiente instalamos siguiente, instalar listo, nada más que lo ejecute al final ok, bueno, aquí tenemos la interfaz del programa vamos a refrescar, vamos a darle en View y Refresh, o simplemente presionar F5, es lo mismo entonces bueno, ahí nos toma las los datos del monitor, a mi me lo sigo manejando con PNP genérico, entonces igual si tienen ustedes otro monitor, les va a tomar el valor que hacemos después de refrescarnos vamos a Archivo y crear Inf le ponen el nombre que quieran yo así lo voy a dejar, lo voy a guardar en el escritorio y listo este, el compañero ex Nico de Taringa bueno, sugiere que si tienen un monitor conectado por cable, yo en este caso tengo una laptop pero si tienen un monitor por cable recomienda que el cable que que funcionaba bien y pues se rompió, dejó de funcionar dicen que utilicen ese cable conectando con ese cable generan el punto Inf después desconecta el cable reinicen y conecta el cable nuevo entonces este, y ya continúa con el procedimiento nuestro amigo el Tech Gamer de de Youtube me parece que no sé si lo hizo reseteando, ya no me lo pregunté pero al parecer creo que no porque estábamos en una en una llamada de Skype entonces bueno aquí ya nos creó el punto Inf ok que sigue ahora estando en el administrador de dispositivos en monitores vamos a darle a actualizar software de controlador aquí en estas dos opciones nos vamos a la segunda dice buscar software de controlador en el equipo entonces nos vamos a la segunda opción le damos usar disco nos abre un cuadro de diálogo y le damos en examinar nos vamos a escritorio y escogemos directamente el archivo le damos a abrir aceptar nos dice que el controlador no está firmado digitalmente bueno no importa ya nos está dando el archivo le damos siguiente le damos a instalar y ya está instalando el software en cuanto hicimos el procedimiento con el TGamer luego luego hubo un este un cambio notorio me comentó que la resolución mejoró y su pantalla se veía más nítida entonces es este muy recomendable que si les aparezca eso de monitor PNP genérico este pues les recomiendo mucho que hagan este este procedimiento aquí bueno mi cambio no fue muy muy significativo si ven ya me cambió el nombre del monitor ya le damos la información que cuando no estaba leyendo correctamente y bueno en mi caso pues no el cambio no fue muy muy drástico pero en el caso de de mi compañero el TGamer este él si me comenta que realmente la calidad de la imagen en su pantalla cambió cambió mucho se veía mucho mejor y bueno lo noté muy contento por ese cambio y bueno esto es en cuestión de resolución y que más bueno pues agradecimientos a a ex Nico de Taringa por su gran aporte yo únicamente lo estoy tomando para como base para esta explicación este y pues nada les dejaré los enlaces al canal del TGamer que bueno juega muy bien Geometry Dash y el post de ex Nico de Taringa para que lo vean directo de de la fuente el post y pues nada les agradezco mucho que hayan visto este video y cualquier duda o pregunta pues estoy a sus órdenes en los comentarios ok bueno pues eso sería todo hasta luego un saludo un saludo un saludo